Corresponde aprender, corresponde ver la escritura del número 600 en letras. Vamos a iniciar, vamos a aprovechar nuestro tiempo, está bien. El 600 en números se escribe así, de esta manera, en letras. 600, bien, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por llegar conmigo al final de este pequeño video. De verdad, muchísimas gracias, muchas gracias por las motivaciones que dejan en los espacios para comentarios. De verdad, muchas gracias. Quienes nos visitan, pues suscríbanse con toda confianza al canal Telecuyo. Para nosotros es muy importante llegar a más personas y eso es posible gracias a nuestras suscripciones. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.